Vamos juntos a gritar Perú Ando, ando, siguiendo el paso Peruanos en el mundo, con Roberto Paso ¿Qué tal? Soy Roberto Paso y los invito a que nos sigan en un nuevo episodio de Peruanos en el Mundo En Peruanos en el Mundo financia préstamos hipotecarios y trae artistas al área de Washington D.C. Que te prestamos el dinero para comprar la casa y te prestamos dinero para la remodelación En el restaurante Wasi, mi casa es tu casa Estamos viendo al centro de operaciones, al laboratorio, donde nosotros elaboramos nuestra comida peruana Y este hombre lleva la cultura peruana al área metropolitana más grande de los Estados Unidos Me otorgó este reconocimiento por mi labor social y mi aporte a la cultura peruana Piero Cornejo empezó desde muy niño a ayudar a su madre a vender comida en su barrio Ahora él ayuda a muchas familias en el área de Washington D.C. a comprar su casa propia Hola, mi nombre es Piero Cornejo Vivo hace 20 años en esta linda ciudad de Washington D.C. Acá donde es muy importante y es muy bonito Le vamos a presentar muchas zonas del área, así que por favor acompáñenme En esta zona se llama The Wharf, que es nuevo, lo acaban de terminar de hacer hace menos de dos años Este es el río Potomac El río Potomac divide entre Washington D.C. y Virginia, donde estamos también ubicados nosotros En estos momentos yo estoy acá con una empresa que hacemos préstamos Entonces cuando alguien quiere comprar una propiedad tiene que conseguir un prestamista Y nosotros le hacemos el préstamo para comprar la casa Y lo que más me gusta de mi trabajo es que muchas veces nosotros los inmigrantes venimos de nuestros países Y ni siquiera en nuestros países hubiéramos tenido la oportunidad de poder comprar una casa Y acá lo logramos Mi primer trabajo fue ser cocinero, he sido mesero, he trabajado en electricidad, he trabajado repartiendo pizzas La verdad que he tenido muchos trabajos Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se maneja el mercado de los bienes raíces Acá en el área de Virginia, Maryland y Washington Por ejemplo, esta es una casa que es un proyecto Se compra a un valor más bajo del mercado Se invierte en remodelarla, arreglarla Y después muchas personas la venden y sacan ganancias Este es un short sale Es cuando, por ejemplo, el cliente la compra la casa a un valor más alto Ahora vale menos y el banco va a asumir la pérdida de la casa Por ejemplo, si la compraron a 800 y la venden a 600 El banco asume la pérdida Eso es un short sale Esta casa, por ejemplo, fue comprada por unos alrededor de 900 mil dólares Pero en este momento se lo están vendiendo un poco menos, como 650 mil Los que quieren invertir pueden hacerlo de esta manera O así sea para vivir, también es una buena inversión Porque puedes comprar una casa que de entrada ya puede tener 100 mil dólares de ganancia O menos o más, dependiendo de dónde sea el área Y cuánto sea el presupuesto de cada uno ¿Y ustedes también se encargan de financiar este tipo de propiedades? Por supuesto, incluso nosotros tenemos préstamos Uno que se llama el FHA 203K ¿En qué consiste? Que te prestamos el dinero para comprar la casa Y te prestamos dinero para la remodelación Tengo muchas personas que vienen y compran entre hermanos Y se mudan las dos familias Entonces hay mucho de eso que pueden compartir la casa Ya sea una familia arriba, abajo Depende de cada uno Bueno, ahora estamos ya en Tyson's Corner en Virginia Y este es el edificio donde trabajamos 8500 Lisburg Pike Pásen, pero les voy a enseñar a todo mi equipo de trabajo Todas las personas que estén interesadas en comprar Acá los calificamos Lo ayudamos en el préstamo para ver hasta cuánto es su nivel de calificación Les presento a Debbie Klisham Ella es la office manager La jefe de la oficina Donde nos ayuda Tiene mucha experiencia Tenemos ya 3, 4 años trabajando juntos Y ella también habla español Y se siente peruana Ah, excelente ¿Qué te parece trabajar acá al lado de Piero? Cada día es una aventura Y sí se puede Quiero saludar a nuestro equipo en Perú Margarita, Carmucha y Mamá Katy Nos amamos mucho Te presento a Tori Hola Tori Hola Él es mi hijo, Alessandro Es mi hijo y está trabajando con nosotros Trabajan acá en equipo Mi hija, Kiara Ella viene y nos visita siempre Por ejemplo, Sandra Ella es peruana Hola, ¿cómo están? Él es Marcus Es un buen amigo y trabaja con nosotros hace tiempo Él es Cyrus Nos conocemos hace 7 años Y siempre estamos trabajando juntos Él es Eric Pacheco Hola, mucho gusto ¿Cuánta gente trabaja acá en total? Somos alrededor de 15 personas Algunos trabajan desde su casa Algunos vienen seguidos El señor se llama Fernando Moreno Y justo acaba de comprar su casa Ahorita que acaba de terminar de firmar Estoy muy satisfecho con ellos Muchas gracias Se hizo algo No muy rápido Pero se hizo algo Gracias, gracias Felicitaciones La diferencia de nuestros países Y acá, por ejemplo Acá es muy sencilla Si tú tienes 2 años de historial de trabajo Puedes comprar una casa Mucha gente no tiene crédito Pero tenemos estrategias De que en 30 días o 45 días Ya puedan tener un crédito Y puedan comprar Si califican por una casa muy cara No la compren Compren por algo que se puedan sentir cómodos Con los pagos Para que no tengan problemas financieros En un futuro Esta es la camiseta del Diccionare Nuestro equipo local del área Y tenemos una sorpresa Porque siempre estamos apoyando a la selección Uno, dos, tres ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Ok, bueno Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a regalar a la persona Que nos diga Cuál fue el último disco Del Gran Combo de Puerto Rico Le vamos a regalar entradas Para el concierto hoy día Ya estamos acá listos Apúrense Siempre estamos apoyando A todos los productores Porque necesitan el apoyo De nosotros para traer grupos Para la logística Para todos Siempre estamos apoyando De todos los eventos Somos sponsors de muchos eventos No solo de conciertos Sino de actividades Para niños que necesitan Familias Y cosas así Primo Juan Carlos Mi prima de Milagros Karina Y Julio Y han venido desde Orlando, ¿verdad? Han venido especialmente Para el concierto Y me han dicho Que te vas a estrenar Como salsero esta noche Salserín Vamos al concierto pues Vamos, vamos, vamos Oscar Condeso De Oscar Production Es un compañero Que estamos trabajando Hace tiempo Y él es el que se dedica A traer todos los artistas Famosos, conocidos Hoy es un homenaje especial Del 56 años De historia musical Que le estamos haciendo Al Gran Combo de Puerto Rico Ellos nos han dado la oportunidad De que han venido Para cantarnos Un grupo tan reconocido Como el Gran Combo 56 años De vida artística Y quien no conoce Mi hija tiene 16 años Y ella sabe Quien es el Gran Combo Bueno para Perú Que nos quiere tanto A quien queremos tanto Un saludo muy efusivo Pronto Vamos a estar con ustedes Por ahí en abril Así que desde aquí Chin pum Callao En el restaurante Wasi Mi casa es tu casa Estamos yendo Al centro de operaciones Al laboratorio Donde nosotros elaboramos Nuestra comida peruana Y este hombre Lleva la cultura peruana Al área metropolitana Más grande De los Estados Unidos Me otorgó este reconocimiento Por mi labor Cuando su primer restaurante Echó raíces Miguel García Abrió un segundo Llamado Wasi Palabra quechua Que significa casa Ahora el chef Nos invita Y nos dice Tu casa es mi casa Hola como tal Mi nombre es Miguel García Soy peruano Vivo acá 20 años Estamos ahorita acá En la capital de Washington Este es el Potoma Una tarde de otoño Un poco fría Y quisiera que me acompañe Para contarles un poco más Sobre mi experiencia Y mi historia Yo llegué en el año 2000 Acá a Washington En diciembre Y por esas cosas Del destino De que uno quiere cambiar De ritmo Tuve que emigrar acá Primeramente No solo Y al año Ya tuve la oportunidad De tener a mi esposa Y a mis hijos Y gracias a Dios Tuve la oportunidad De trabajar en el Guardia del Gay Por 8 años Hasta que cerraron Y 10 años Trabajando en el Riscarto Hasta el 2014 Donde tuve la oportunidad De comprar un restaurante Que lo tengo ahora En Virginia En Manazas Que es Raíces Peruvian Cucin Y hace un mes Hemos inaugurado Otro restaurante Acá en Washington D.C Un mercado muy difícil Que se llama Wasi Peruvian Cucin Pues llevas con una mano atrás Una mano adelante Con muchas cosas en contra El idioma La legalidad Y comenzar de cero Prácticamente Que es lo más duro Entendí que Dios Me había traído Con algún propósito Acá a este país Y nos damos cuenta De los resultados A pesar de Muchas adversidades Que hemos tenido en la vida ¿No? Con hijos pequeños Pudimos salir adelante Mi esposa Trabajaba en el restaurante Teníamos que Había que mapear Que baldear Bueno Los he traído Acá Al hotel Al Riscarton Acá en Washington D.C Es un hotel Muy famoso Y muchos recuerdos Para mí He trabajado por 10 años Acá ¿Cuánto es el promedio Que la gente paga Para vivir acá? Bueno Por cuarto El cuarto más cómodo Está en 700 dólares La noche El penthouse Está arriba de 5 mil dólares Por noche Esta es la parte Donde se hace El breakfast en la mañana El lunch Y después Tienen el dinner Y por esas cosas Del destino Tuve la oportunidad Tuve que partir Salir de acá Y tener un Nuevo camino Nuevo rumbo De poner un restaurante propio Bienvenidos a Huasi Es un restaurante peruano Huasi es una palabra Quechua Que significa casa En castellano Ahora estamos yendo Al centro de operaciones Al laboratorio Donde nosotros elaboramos Nuestra comida peruana Peruanizando acá Los trabajadores latinos Sí, están aprendiendo Sabe cocinar la señora Muy bien Comida peruana Así que Vamos a preparar Primero un ceviche Después vamos a hacer Un salmón con quinoa Vamos a sacar Un ceviche pescado Córtate los limones Pero de por sí La comida peruana Es fusión Desde hace muchos años Vamos a usarle Un poquito de ají El ceviche ya está listo Es un plato Que se prepara inmediatamente ¿Cuánto tiempo Te demora Hacer un ceviche? Son 4 o 5 minutos No es necesario Mucho Es un ceviche pescado Solamente tenemos El mixto que lleva Pulpo, caracol Los mazos Que son los choros Vamos a preparar Ahora un salmón Esto lo vamos a poner Al horno Cocine Y mientras cocina eso Vamos a hacer la quinoa Bueno, él es José Él está hoy día Off Él es el manager De raíces Sí, es mi hijo José Tengo 3 Un de Cintia El otro es Miguel Son bellizos Conmigo José José ¿Qué te parece El liderazgo Que está tomando Tu papá acá En la cocina En la culinaria Peruana Aquí en Washington D.C.? A mí me encanta Sí, honestamente Es para que dejemos Una marca Para que la gente sepa Un poco más De la comida peruana Entonces considero Que aquí es otra ayuda Para el mundo peruano Que está aquí Especialmente en los Unidos Que nos introduzamos De poco en poco ¿No? Así es Bueno, este restaurante Demoró 6 meses Para poder salir adelante Las leyes son totalmente Diferentes No es fácil Entonces vamos a servir El salmón ahorita Tenemos la quinoa Entonces tenemos El salmón acá Y le vamos a echar ¿Cómo está? La salsa Un cordero Unas costillas de cordero Vamos a hacer Con unas papas nativas Y lo vamos a poner Al horno Para que termine Su cocción Esto tiene La salsa de anticucho Vamos a ponerle Los vegetales ahí Esto tiene un poco De vino tinto Es una reducción Ahí tienen el plato Listo para la mesa ¿Cómo te sientes Trabajando con Miguel Segundo? Oh, súper Bueno, trabajar en familia Miguel, otro hijo A Miguel Bueno, lo presento a él Nos va a preparar algo Me llamo Miguel García Ferrer Soy director de bebida Acá en Wasi Restaurante En Adams Morgan Washington D.C. Vamos a empezar Haciendo algo con pisco Con chicha Jugo de piña Jugo de limón Fresco Vamos a empezar Con nuestro pisco Por supuesto Una onza Y un cuarto Vamos a usar Chicha morada Hecha acá en casa Vamos a usar Media onza También de piña Todo un poquito más Acá de nuestro Syrup especial Que tenemos De jarabe goma Jugo de limón Fresco Y una buena Hielo fresco Por supuesto Vamos sirviendo Nuestro trago Y un poquito de Chicha ¿Y cómo está? Prueba lo ver Por supuesto Buenazo Y ahora nos vamos A raíces Vamos a raíces Vamos a Virginia De Washington a Virginia Estamos acá En Manasa Virginia En el restaurante Raíces Perú Y Ancucín Vamos a hacer Un tour gastronómico Así que los invito Pasen adentro Acá la comida Es parecido A un fat food Igualito Gastronomía peruana 100% Raíces Sale del nombre Por la diversidad De cultura ¿No? Que tenemos acá Por la clientela Que viene Anglosajones Latinos ¿Por qué? Porque acá Para mí es el mejor Pollo El pollo Lo hemos saltado Los choritos A la chalaca El ceviche Bueno pues Es un placer Trabajar aquí Con el señor Miguel García Y los invitamos A que vengan A probar De la comida peruana Está muy buena Y pues ¿De qué parte eres tú? El Salvador Bueno este es el pollo La brasa Típico peruano Con carbón ¿No? Es una receta propia mía Pues gracias a Dios Y al señor Miguel Pues ya hemos aprendido Mucho todo Igual que el UPE También Hemos aprendido todo Morena ¿Y qué te parece La comida peruana? Está muy rica He aprendido a preparar Diferentes platos Peruanos Y todo ¿Cuánto tiempo Tiene raíces? Ya estamos trabajando Acá cinco años ya Yo he planteado Justamente con ellos Es que todo Se trabaja porcionado Todo está pesado Estamos acá En el condado De Pris William Esta es nuestra casa Los invito a pasar A que conozcan Un poco de nosotros También Adelante Ok Esta es nuestra casa Tenemos acá La sala Tenemos el comedor Y acá bueno Tenemos parte De algunos Premios que he obtenido En esta trayectoria Cuando yo trabajé En el hotel Por ejemplo Como te comentaba Esto fue en el 2010 ¿No? Best of food Con comida peruana El 2011 Fue el de acá 2013 2014 Tenemos acá Un deck Y ya la piscina Está cerrada También Mi esposa Milma Ella es mi compañera Por 38 años Mi amor ¿Cómo está? ¿Qué tal? Roberto Bueno A todos los peruanos Que están en todas partes Del mundo Emprendedores Trabajadores Que salen adelante Luchando Pero siguen adelante Todo se puede Trabajando Con bastante dedicación Con fuerza Responsabilidad Bueno Aquí está atrás Es el famoso hotel El Watergate Donde tuve La oportunidad De trabajar Por Desde el 2001 Hasta que se cerró Trabajé con mi esposa Tuvimos la oportunidad De trabajar juntos Un trabajo muy duro Para ella Ella trabajaba De housekeeping Y yo trabajaba En la cocina ¿No? En el edificio Donde encontraron los micrófonos Que le costó la presidencia A Nixon ¿No? Es un edificio histórico La gente viene a tomarse fotos Exactamente Es un edificio histórico Tienes al frente El Potomac Tienes al frente El Watergate ¿No? Y Mucha historia Y Washington Tiene mucha historia Mucha historia Demostrarle a mucha gente Que no hay nada imposible Para poder progresar Para poder salir adelante Pero lo más importante Entender que si No tenemos la paz espiritual De Dios No podemos avanzar Y hacer nada ¿Cómo se despiden Acá en Estados Unidos? A Si Uneste ¿No? Aquí he tenido que cambiar Muchas de mis costumbres Una de las primeras Por ejemplo Es respetar el semáforo Yo recuerdo Yo recuerdo Que en Lima A partir de las 12 de la noche Ya nadie respeta a los demás Muy buenas tardes Soy Julio Zelaya Abogado y escritor peruano Vine a Estados Unidos En 1997 Increíble que haya pasado Tantos años Ni cuenta Me di Y en esta ciudad De Union City Vivo ya 10 años Hace 5 o 6 años Acá en la ciudad De Union City Me entregó Una proclama En reconocimiento A mi labor social Y a mi labor cultural Que desarrollo En esta ciudad El año pasado La asamblea La asamblea general Del senado Del estado de New Jersey Me otorgó Este reconocimiento Por mi labor social Y mi aporte A la cultura peruana ¿Qué sentiste? Una gran satisfacción Eso me llena El alma El espíritu Y me anima A seguir en esto Después también Tengo reconocimiento De mi ciudad De Union City Por mi labor social Oye Y vamos a conocer Un poquito más De New Jersey Porque todo el mundo Conoce Nueva York Pero nadie De New Jersey Ok ¿Cómo no? Vamos a seguir Vamos caminando Ahora nos encontramos En la avenida Bergen Lai Una avenida Muy famosa Abarca Muchas cuadras Y me hace recordar esto Al Quijón de la Unión Porque hay Puros comercios Pero lo resaltante De esto Es que hay comercios De todas Las nacionalidades Está prácticamente Está prácticamente Toda la comunidad La comunidad latina Acá en New Jersey Toda la comunidad latina Y en esta ciudad Gracias al alcalde Todos los años Se realizan festivales En los días De la independencia Quiero comer turco Hay restaurantes turcos Quiero comer colombianos Hay colombianos Y peruanos Por supuesto Que hay varios Restaurantes peruanos Siempre hay que pagar El parquímetro ¿No? Sí Pero hay una ventaja Que este parquímetro Por una cobra Que son 25 centavos Me sirve para una hora Guau Sí Que en Nueva York Pagarías 20 dólares 25 dólares O 30 quizás O 30 quizás Dependiendo del área Bueno aquí Como tú puedes ver Está la imagen Del Señor de los Milagros Aquí existe Una hermandad En esta iglesia Y todos los años Esta imagen La sacamos En procesión En el último Domingo de octubre Yo soy fundador De esa hermandad Uno de los fundadores Y nos da mucho orgullo Pues tener Nuestra imagen acá Y aquí también Se venera La Virgen de Chapi Acá está La Virgen de Chapi Que también Le hace sus festividades Un grupo Que tienen De sus hermanos Que la veneran Seguimos en Union City Ahora estamos Estamos a la altura De la 24 Street Y esta calle Se llama Perú Güey Calle Perú Está a dos cuadras Y aquí estamos En lo que es La Plaza Perú Que es un lugar En homenaje A la comunidad Y la comunidad peruana Que vive en esta ciudad Y dinos ¿Por qué es importante Guardar estos íconos De la comunidad peruana? ¿Por qué? Porque con eso demuestra La ciudad Y reconoce la labor Que los peruanos Realizan en esta ciudad Tenemos que inculcar A nuestros herederos A los que nos siguen El amor por nuestro Perú Para que nos continúen El legado Esta es la Plaza Celia Cruz En este lugar Todos los años Se le rinde homenaje A Celia Cruz En la fecha De su fallecimiento Y Celia Cruz Quería mucho el Perú ¿Verdad? Sí, efectivamente Tanto así Que hay una bandera Hay una bandera peruana Aquí están las banderas latinas Acuérdate que Celia Cruz Grabó Toromata ¿Por qué te gusta New Jersey? Porque encontramos de todo En New Jersey Yo vivía antes en Nueva York Y la comunidad de Nueva York Digamos No está tan organizada Como lo está Aquí en New Jersey Yo lo pensé quedarme Solamente vine Porque un día Mis hijos me llamaron Me dijeron Papá, te hemos aplicado Para tu presidencia Yo no sabía Que sabía eso Que sería eso Yo en Perú Desarrollaba mis actividades Como abogado También era político Fui concejal de un distrito Sin pensar quedarme Y me quedé Me quedé Y empecé trabajando Como todos los peruanos Como todos los Los inmigrantes Hacer de todo En este parque Se realiza En el mes de agosto Un festival Musical Literario Donde se presentan Artistas Poetas Escritores Que presentan sus obras Aquí he tenido que cambiar Muchas de mis costumbres Una de las primeras Por ejemplo Es respetar el semáforo Yo recuerdo Que en Lima A partir de las 12 de la noche Ya nadie respeta Los semáforos Este es un país Muy avanzado Que brinda Muchas facilidades A aquellos que quieren Desarrollarse Yo agradezco La oportunidad Que me está brindando Peruanos en el mundo Para que los peruanos Sepan pues Que hay gente Como yo Y como muchos otros Que hacemos lo posible Porque En esta parte Del mundo Continúe nuestra cultura Nuestra costumbre Nuestro folclor Nuestra historia Ricardo Palma Decía que Tenemos Que tener talento Para continuar Con lo nuestro Él lo hizo Y yo humildemente En menor grado Trato de hacerlo En esta parte Del mundo Muchas gracias Si quieren saber Más información Acerca de este U otros episodios Visite la página web Que aparece en pantalla Gracias por su sintonía Y nos vemos En el aeropuerto ¡Gracias!